Ahí en la casa de mi mamá, que tengo que ir al putero de la abuela, que lo tuvo que abrir porque un día el abuelo se fue, la abandonó la, el abuelo que esquiva por cigarro, potro, y la hombre ya no volvió el perro, así con los covarios, se fue el abuelo, la hombre duró un chingo de tiempo fuera de la casa, como a los tres años regresó, potro, la hombre lo pedoreó la abuela con más, es como son las señoras, sí, pues cómo no, wey, Pues si también lo dejó tanto tiempo Sí, no dijiste ni que, no, nomás te desapareciste, que esquivas por cigarro, y mi abuelo viendo todo el mar, dijo, los cigarros, y se volvió a chingar, se volvió a chingar su madre, entonces ahí, mi abuela puso el putero, y ahí jalan todas las tías, entre ellas, mi tía la putilla, la que es la que más me crió ¿Se puede decir que es un negocio familiar? Sí, es correcto Ahí todas las que, todas jalan ahí todas, aquí cuidan negocio familiar